Sí, la verdad estoy muy contento de volver a Venezuela, estar nuevamente en esta tierra donde personalmente he tenido mucha alegría, gracias a Dios he sido muy bendecido y bueno, como bien lo marca, afrontando un año con muchas expectativas, con muchas ganas, con mucha ilusión de que las cosas nos salgan bien y bueno, de poder empezar a competir más allá de toda la situación que se viene viviendo. Háblame sobre esa situación que ustedes vivieron allá y cómo lograron solucionarla y quién lo ayudó. Bueno, la verdad pasamos unos días por ahí un poco complicados, fue de público conocimiento pero gracias a Dios se comunicó con nosotros el señor Jorge Hernández, nos tendió una mano muy amablemente nos trajo para Barquisimeto, se hizo cargo de todo lo que es el hospedaje, de todo lo que es el día a día nuestro sabiendo que somos extranjeros y que no tenemos, sí, nuestra casa acá en el país, ¿no? Entonces hoy estamos en Barquisimeto por él, muy agradecidos, lo hacemos jurídicamente porque por ahí es difícil, son situaciones complicadas y siempre uno se acuerda, ¿no? Y cuando le echan la mano y cuando en los momentos difíciles aparece gente que te ayuda. Es el gentilicio del venezolano y el barquisimetano. ¿Qué has vivido y cómo te parecen los guaros, los larense, cómo te sentiste en este primer día? Bueno, mirá, el recibimiento fue espectacular, cuando llegamos salió el cuerpo técnico de guaros, salieron jugadores, nos recibieron muy bien, estuvieron con nosotros, estuvimos hablando un poco de fútbol, un poco de básquet, yo tengo conocimiento de lo que ha estado Lara, yo he tenido la posibilidad de jugar una final contra Lara cuando estaba en Monagas y he visto la expectativa que levanta, ¿no? en este estado, el fútbol. Entonces, bueno, con la expectativa de volver a ver esa gente en el estadio, con volver a ver esa cancha llena, con volver a ver a Lara siendo protagonista del fútbol nacional. Claro, volver a una gran final. Esa es la ilusión de todo futbolista, el sueño no te lo quita nadie, la ilusión es muy grande de que eso suceda y bueno, con mucha humildad empezando a trabajar y ponerse a la par rápidamente de todos, ¿no? que nos están sacando ventaja en cuanto a lo físico, en cuanto a lo entrenamiento, estamos claros, pero vamos a trabajar para ponernos a la par lo más pronto posible. Me hablaste sobre el baloncesto, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, personalmente, en Argentina el fútbol es lo que manda, pero el básquet también es muy influyente, Manuel Ginóbili es una figura a nivel mundial nuestra, donde ha generado y levantado mucha expectativa por el básquet, estuvimos hablando con el señor Jorge Hernández ayer del básquet, la verdad nos contaba mucho las historias que vivieron, cómo se desarrolló Guaro, con quién compitió, extraordinario lo que logró ese equipo de básquet acá en Venezuela, así que nada, esperamos pronto poder ir a ver un partido que nos dijeron que nos reciben muy amablemente. ¿Y cómo te sentiste hoy en esta práctica, en este primer entrenamiento? Feliz, feliz de volver a entrenar, feliz de volver a tocar una pelota, feliz de volver a estar lo que es nuestra vida, ¿no? Jugando la pelota, entrenando y ya con la ilusión de que todo se resuelva lo más pronto posible para bien y empezar a competir. Finalmente, un llamado a toda la afición barquisimetana para que se mantenga soñando, ilusionado y esperanzado de volver a competir en la primera división. Yo personalmente te digo que esta situación de Lara creo que ha despertado aún mucho más fanatismo en este estado. Cuando la gente se enteró que Lara podía desaparecer, creo que salió una pasión indescribible sobre lo que es Lara, sobre lo que es este estado. Entonces me parece que si lo dejan competir, si esto se resuelve, si finalmente Jorge Hernández se hace dueño de esta institución, me parece que el pueblo de Lara se va a volcar en masa para apoyarnos, para ir al estadio y para hacer sentir lo que se vive el fútbol a nivel mundial, que es el deporte realmente más bonito del mundo.